del Himan De-de-de-de D-H-Men Aro A-jo A-he Ey Ehe-eh eh 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 Tú crees en mí y yo creo en ti Tú crees en mí Yo creo en ti, yo creo en ti, necesitamos fe, necesitamos amor, tenemos que confiar en Dios, el va a ayudarnos, el va a ayudarnos. Deja que yo te lo explique y que tu mente analice, que Dios es el que el camino dirige, porque todo lo que viene es porque el lo permite, ah, ah, si, si, dice, los días pasan y pasan y yo me sigo esforzando, te invito a luchar, a pelear y que no te estés limitando, que somos la fuerza que vamos a ganar, somos campeones, yo sigo luchando, yo sigo peleando, ¿por qué? ¿por qué no me quedo llorando? Tú crees en mí, yo creo en ti, por eso estamos aquí, tenemos que ayudar, tenemos que confiar, necesitamos fe, necesitamos amor, tenemos que confiar en Dios, el va a ayudarnos, tenemos que creer, en nuestra propia fe, confiar en Dios, el va a ayudarnos. Cuando te miro frente a frente reconozco tus debilidades, déjame ayudarte, seguiremos juntos hacia adelante, con amor el sol saldrá, Dios mediante, no puedo evitar la gran tristeza que me da, ver a mis hermanos pasándola mal, pero nuestros corazones firmes están en marcha, hacia adelante, hacia el futuro, eh, hacia el futuro, eh, hacia el futuro, eh, hacia el futuro, todo, eh, eh, yeah, hey, DHM, Arol, Oscar, DHM, ajá, hey, d-d-d-d-d-d-d-d, ah.